Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Nunca pensé en enamorarme así de ti No imaginé que llegaría a amarte tanto Si yo siempre decía que nunca jamás me volvería a enamorar Pero al conocerte todo cambió para mí Por ti vuelvo de nuevo a creer en el amor Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Porque por fin encontré el verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Tú te alejaste de mí Y en verdad te amo Y en verdad te amo Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Tú te alejaste de mí Y en verdad te amo Y en verdad te amo Y me enamoré de ti como nunca en mi vida